Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Motosan, vuestro canal favorito para enteraros de todo lo que pasa en el mundo del motociclismo. Y sí, todo el mundo esperaba una carrera en mojado y ha sido en seco. Los pilotos no habían rodado en estas condiciones y ha resultado una carrera con muchísimas emociones. Y sí, por fin Joan Mill ha conseguido su ansiada victoria a lo que lo pone en un matchball para la próxima cita en Valencia, por lo que se puede convertir en campeón del mundo. Todo esto y mucho más te lo contamos hoy aquí en este vídeo. Y comenzamos ya con todo lo que ha pasado en la carrera de MotoGP en el Gran Premio de Europa. Sí, Joan Mill ha conseguido la victoria y se acaba la polémica. Por fin se consolida como líder de la clasificación y también lo ha hecho luchando contra su compañero de equipo, Ale Rinsk, que ha quedado en segunda plaza. Una pelea entre los dos, muchos cambios de posiciones que al final ha tenido que resolver el propio Joan Mill quedando en esa primera plaza. ¿Y qué ha pasado? Pues en un lance de carrera, al parecer Ale Rinsk deja pasar a su compañero de equipo, pero nadie sabía por qué. Parecía estrategia para luego ver y analizar qué tal iba con su ritmo de carrera, pero para nada. Tal y como ha reconocido, el piloto catalán ha tenido un error al cambiar su marcha, así que no ha tenido más remedio que dejarle pasar. Y también continuamos porque el tercero en discordia ha sido Paul Espargaro, la pole de esta semana, y también un piloto muy irregular en el circuito de Cheste y que se ha consolidado en esa tercera plaza, aunque no ha podido competir con la Suzuki. KTM mete a Paul Espargaro como primera moto de fábrica, pero en el top 8 también ha tenido a Miguel Oliveira, que ha quedado quinto, y a Brad Binder, que ha quedado el octavo. Hay que decir también que el piloto sudafricano se impone así a Alex Márquez en la clasificación de mejor rookie de la temporada, ya que los dos estaban empatados a puntos y Alex Márquez, pues desgraciadamente, ha sufrido una caída. Y duro palo también el que se ha llevado en la primera vuelta, Fabio Quartararo, que ha caído de su moto, tras ver también cómo lo hacía Alex Espargaro, una frenada en curva que lo ha llevado al suelo, aunque ha podido recuperarse y volver a pista. Ha quedado en la posición 14, por detrás de Viñales, que bueno, los dos han entrado en puntos, aunque han sido los últimos. Y en este caso, el piloto de Yamaha, pues salía desde el pit lane, por esa sanción, al abrir su sexto motor de la temporada. Muy mala suerte también el abandono de Valentino Rossi, por un problema de motor, no se sabe muy bien qué ha pasado, pero mala suerte para el italiano, que ya es su sexto cero consecutivo de la temporada. Todo esto y todas las declaraciones las veremos un poquito más adelante en este vídeo. Y Sanlaus, que llevaba dominando carrera tras carrera los últimos fines de semana de Moto2, hoy ha caído en Valencia. Y todo esto ha beneficiado a Enea Bastianini, que ha quedado cuarto, pero se pone líder del Mundial, recortándole esos puntos que le faltaban al piloto italiano. Y qué más, pues ha ganado hoy Benzecki, que es el piloto del Sky VR46, y segundo ha quedado Jorge Martín. Por su parte, Remy Gardner ha sido tercero en la clasificación, y bueno, Luca Marini, que es el compañero de Benzecki en el Sky VR46, pues por fin ha entrado en el top 8 y ha sido, bueno, un poco más destacado que en otras ocasiones. Así que todavía está ahí en la lucha por el Mundial, aunque no está nada claro. También hay que resaltar la carrera de Héctor Garzó, porque el piloto español ha quedado séptimo. Apoteósico inicio de mañana en la carrera de Moto3, porque ha sido un principio muy accidentado, con Celestino Vietti y también con Alonso López. Porque ambos se han ido al suelo, y el piloto español, Alonso López, ha impactado con la rueda trasera de Albert Arenas, y se le ha roto la estribera. Así que el piloto, que es líder del Mundial, ha tenido que abandonar momentáneamente el trazado. ¿Y qué más ha pasado? Pues que McPick había conseguido la pole, pues también se ha ido al suelo, al igual que Masia, que salía en el puesto 28, y estaba haciendo una remontada espectacular. Pero por desgracia, no ha podido acabar la carrera. En cuanto al ganador, pues Raúl Fernández, que otra vez se impone con su buen ritmo de carrera, y ha dominado casi de principio a fin con todas estas caídas. Segundo ha quedado Sergio García Dors, que ganó aquí el año pasado, y tercero Ogura, que está ahí recortando algunos puntos en la general, para acercarse a Albert Arenas. ¿Y qué ha pasado con Albert Arenas? Pues el piloto volvió a pista después de que le arreglaron esa estribera, sobre todo para coger información en seco, o por si hubiera alguna bandera roja. Pero lo que hizo fue meterse entre los cinco primeros, y eso ha molestado a los demás equipos, ya que estaba estorbando cuando le habían doblado en vueltas. Además, la situación límite ha sido cuando el propio piloto español ha señalado a Binden para que le siga en el rebufo, y así llevarlo a posiciones más adelantadas. La organización de carrera ha decidido, por tanto, sacarle bandera negra y que abandonara la pista. No se sabe hasta los próximos días si esto quedará en un lance de carrera, o si habrá alguna consecuencia más grave. Y después de tanta emoción tras las carreras, quiero decirte que puedes darle al botón de like si te está gustando este vídeo, y también, por supuesto, suscríbete para no perderte nada de lo que pasa en el canal de Motosan. Ah, y puedes activar las notificaciones en la campanita si quieres que cada vez que subamos un vídeo, te salte en la notificación post. Y con todo esto, vamos a seguir con la clasificación general de MotoGP. A dos carreras de terminar esta temporada, así está la clasificación general en la categoría reina. Máxima igualdad después del puesto de Joan Mil, que se consolida como primero con 165 puntos. Pero es que detrás están Cuartararo y Rins con 125 puntos y empatados. Así que no sabemos qué va a pasar. Ya más descolgado se quedan Viñales, también Morbidelli y Dovicioso como sexto. Porque esto quiere decir que tiene posibilidades casi, casi nulas de acercarse a ese liderato para ganar el Mundial. Y en cuanto a los equipos, los tres dobletes que ha conseguido Suzuki, lo llevan a lo más alto de la clasificación de equipos, con 287 puntos. Segundo se queda el Petronas. Y ya muy por detrás están, por ejemplo, Yamaha y Honda, que si tenemos que echar la vista un año atrás sería algo impensable. Ducati también hay que recordar que está detrás de Yamaha Petronas. En pilotos independientes está primero Fabio Cuartararo, que se consolida en esa posición. Y también en el Rookie se queda primero Brad Binder, que como ya hemos comentado, ha adelantado en esta general a Alex Marquez, que está segundo. Y por eso te invitamos a que nos dejes en la cajita de comentarios cómo crees que va a terminar todo. ¿Quién va a ganar el Mundial? ¿Quién va a ser el Rookie del año? ¿O qué equipo es el que más se merece ganar ese campeonato de fábricas? Déjanos ya tu opinión abajo, que la leeremos. Y vamos ya con todo lo que se ha hablado después de esta carrera, porque uno de los protagonistas del fin de semana ha sido Maverick Viñárez, que salía de este pitlane, cinco segundos después que sus compañeros, tras esa sanción que le han impuesto por abrir su sexto motor de la temporada. Un fin de semana muy complicado para él, porque además ha reconocido que tenía ritmo de carrera para quedar entre el séptimo u octavo puesto. En cuanto a sus posibilidades para el Mundial, sabe que son prácticamente nulas, y así lo ha dicho en estas declaraciones. El año pasado estaba Mark, luego nosotros y después el resto. Y este año está el resto y después nosotros. Con todo esto se refiere al mal rendimiento que está teniendo su Yamaha M1 y también toda la polémica que se ha producido en torno a Yamaha la última semana. Y nuevo podio para Paul Spargaro, que salía desde la pole y se ha quedado tercero en carrera. Era muy buena posición para él, piloto de KTM, porque además consolida el proyecto con la firma austriaca antes del salto a la onda el año que viene. En sus declaraciones ha insistido en que está muy contento por cómo ha ido el fin de semana y sobre todo por este domingo de carreras. Y que además no pierde la esperanza para obtener una victoria, porque dice que si Mir aún no lo había conseguido y hoy lo ha hecho, él tiene que estar muy motivado para ir a por esa primera plaza en carrera. Estamos demostrando que la presión no nos vence, a eso me refería con ser un buen líder. Y esta ha sido la reflexión que ha explicado Joan Mir después de ganar su primera carrera en MotoGP y de consolidarse en el liderato del campeonato. La próxima semana también en el circuito Ricardo Tormó tiene la oportunidad de convertirse en campeón del mundo, ya que tiene la primera bola de partido, como se dice, en tenis para conseguirlo. También a la espera de lo que hagan el resto de sus rivales. Y es que ha tenido un buen feeling con la moto, con la pista, a pesar de que había entrenado en condiciones de lluvia y no lo suficiente con los neumáticos en seco. A pesar de todo, Mir insiste en que a partir de ahora hay que ser inteligente con esta ventaja de puntos, porque él siempre va a ir a por la victoria, obviamente, pero hay que ver cómo está la clasificación, que es líder y no hay que volverse loco con ganar. Y con todo esto nos despedimos hoy domingo aquí en el canal, también con muchísimas ganas de ver qué va a pasar en esa carrera de Valencia de la próxima semana. Te recordamos que nos sigas en nuestras redes sociales para enterarte de todo, así también como nuestra web www.motosan.es. Por supuesto, no te olvides de dejarnos tu opinión en la cajita de comentarios. Y ya sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo, mañana, aquí, en Motosan. ¡Gracias!